A Araceli Redondo me pregunta sobre Serge Raynaud de la Ferrier, fundador de la Gran Fraternidad Universal. A mí, no, yo me acuerdo de Serge Raynaud de la Ferrier porque era el gran promotor del yoga cuando yo era muy joven, ¿no? Pero siempre era un poco raro que el gran promotor del yoga fue un señor francés, altote de rubio. Rubio es de pelo castaño y largas barbas y se fingía como Cristo. Pero era el yoga visto como religión y visto como un rollo místico. Y mira, no funciona así. Yo tengo una hija que es profesora de yoga, pero de yoga como forma de relajación, como forma de trabajar tu cuerpo, de aislarte del mundo y estirar y sentirte bien, pero no como un rollo místico. No le entra el rollo místico a mi hija como yo. Y entonces todo el rollo. Cuando el yoga, que finalmente son ejercicios de estiramiento, ejercicios de relajación y concentración, lo conviertes en una especie de camino hacia la iluminación, ya no me convences. Pero sí me preguntas sobre un movimiento u otra entidad curiosa que se llama la Nueva Acrópolis. Nueva Acrópolis está en Venezuela, está en todos lados. Nueva Acrópolis está en todo el mundo. Yo los conocí en México y cuando yo tenía el programa muy interesante con Mario Mendes Acosta y Mónica Lavín, nos empezaron a invitar a hablar de cuestiones de ciencias y pseudociencias a su sede, que tenía una sede potente con salón de actos y grandes salas y aulas. Se veía que ahí había potencia económica. Y lo que más me llamó la atención la primera vez que entré en la sede de Nueva Acrópolis en México fue precisamente que tenían vitrinas con libros y fotos y tal de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, de quien ya hemos hablado aquí en este canal. También hice enojar a muchísima gente contando la verdadera historia de doña Elena Petrovna Blavatsky. Siempre hago enojar a la gente. Lo bueno es que hago enojar a los tontos y no a los inteligentes. Y me llamó mucho la atención porque otras tenían algo que ver con la teosofía, pero resulta que el lado que tenían que ver con la teosofía era el lado más terrible, el que retomaron en cierta medida los nazis. Y él sé que Nueva Acrópolis está considerada una secta nazi en España. Yo pregunté, porque me sonaba muy raro lo de Nueva Acrópolis, claro, te invitaban a hablar de lo que fuera, pero finalmente tú estabas llevando gente a su sede. Y eso era lo que al parecer les interesaba. Dan muchas conferencias, hacen muchas cosas que no parecen tener que ver con la secta ni con la mística, pero que llevan gente a su sede. Y una vez que tienen a la gente en su sede, pues ya pueden tirarle el anzuelo de otro modo. Entonces yo me averigüé, estando en México, a principios de los 90, averigüé quiénes eran, hablé con gente o leía gente que tenía relación con sectas, como es el caso de Pepe Rodríguez, y decidimos que no íbamos a trabajar para nada, de volver a hacer nada con Nueva Acrópolis. Yo no tengo datos de que sigan con la fuerza que tenían hace 20 o 30 años, pero si siguen por ahí, que quede claro que son considerados una secta destructiva por un lado, y por otro lado con una serie de rasgos que los acercan al nazismo, o que son parte del nazismo y que alarma a la gente. ¡Gracias!